qué tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión que bueno que quiero mostrarte el árbol de ligüero hay otros nombres que pues en méxico creo que le dicen a este a este árbol y miren aquí está tiene ya varios tan pequeños todavía crecen aún más y este es el árbol con el cual pues también hacemos los nidos para los periquitos este es el ligüero este crece bueno crece casi tres veces su tamaño y con esto es que se le hace el nido a los periquitos les quise pues traer este vídeo para mostrarle el árbol de los nidos y pues quise hacer este vídeo para que conozcan el árbol donde se da el ligüero que es con el instrumento que utilizamos para hacer los nidos de periquitos de hecho tenemos un vídeo acá en este canal de cómo yo hice los nidos de periquitos y este es el árbol con el cual hacemos los nidos la verdad es que en algunas ocasiones el árbol pues crece bastante como este que está acá por ejemplo es bastante amplio y bastante grande hay otras ocasiones en que se dan pues un poquito más más pequeño pero este bien grande y los higüeros que él echa son pues bastante grandes y y y y y y y Gracias por ver el video.